FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE En Centroamérica, en Nicaragua, del 21 al 28 de agosto, 8 pantallas, 4 ciudades, Festival Ícaro, te invita a volar. El próximo miércoles 21 de agosto arranca el evento cinematográfico del año, se trata del Festival Ícaro, que nos ofrece lo mejor de la producción cinematográfica en Centroamérica y Nicaragua. Y para conversar sobre el evento se encuentran con nosotros dos de su organizadora en Nicaragua, las cineastas Natalia Hernández y Grace González. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. El Ícaro todos los años trae lo mejor que se ha producido en la región, las películas premiadas en su edición inmediatamente anterior. Este año, ¿cuáles son las películas que uno no puede perderse? ¿Qué es lo que tenemos que ver por fuerza? Bueno, hay un poco de todo, ¿verdad? Las nicaragüenses son tres que fueron premiadas. Está El engaño de Florán Chaguay, La soledad que te dio la araña de Andrea Carballo y también tenemos A mi lado de Jean Cosme, que son, los tres son documentales. Y luego de la muestra internacional, bueno, hay dos películas de Julio Hernández, que es guatemalteco. Está Polvo, que está bastante recomendada y premiada. Y también hasta El sol tiene manchas, que es la más reciente. Y también está una puertorriqueña que se llama Under My Nails, que es una película bastante premiada y es la ópera prima de Ari Mariel Cruz, que la verdad yo la he visto y la recomendamos pues nosotros. Grace, El Icaro tiene más o menos 15 años de existir. ¿En ese tiempo se ha notado un incremento en la producción regional? Ustedes mismas trabajan en una productora en Nicaragua. ¿Cómo ha evolucionado la producción de cine en nuestra región? Bueno, yo creo que para este año Nicaragua tuvo un año muy especial, que tuvo producción de dos películas largometrajes de ficción a principios de año, en el primer semestre, que ahí nomás vemos de que la producción está aumentando, obviamente. Y en ambas producciones había por lo menos más de 50, hasta 70% del equipo técnico era nacional. Entonces vemos de que la gente se está formando, de que hay más producción nacional. Y aparte de eso, hay mucho interés de parte de jóvenes, de cineastas actuales, de hacer cortometrajes y diferentes proyectos. Nosotras lo vemos a cada rato, la gente nos está trayendo proyectos a cada rato para leer y para ver cómo buscar, cómo desarrollarlos. El Icaro se ha desarrollado y ahora incluye también un componente educativo. Hay una serie de talleres que me imagino pretenden abonar a la creación de nuevos talentos. Para este año, ¿cuáles son los talleres que van a desarrollar y todavía puede la gente inscribirse en alguno? Pues ya no se pueden inscribir. El 10 de agosto cerramos las inscripciones. Son tres talleres, uno en dirección de fotografía para cine, uno en actuación para cine y televisión y otro en guión cinematográfico. Además de esto, hay una charla magistral de cine documental que es abierta a todo público el jueves 22 de agosto a partir de las 9 y media en el Inca, en la UCA, que es con Pamela Yates. Ella va a presentar sus dos documentales, que el primero lo hizo hace como 20 años y el segundo lo acaba de hacer hace como dos años. Ambos son sobre casos de Guatemala. Entonces, eso es algo que sí es abierto a todo público. El trabajo de Pamela Yates tiene que ver con los desaparecidos y con los indígenas. Con los indígenas. Incluso creo que uno de ellos fue utilizado como prueba en el juicio de Ríos Montt. Sí, el último. El que se va a estar mostrando en el cine y también en la UCA, que se llama Granito, How to Nail a Dictator. Grace, ¿se ha logrado diversificar la producción de cine centroamericano? Porque usualmente uno asocia la industria nicaragüense y la industria regional con cine de bajo presupuesto, con el género documental, que tal vez es algo más inmediato y más accesible para nuestros artistas. Pero ustedes mismas han logrado incursionar un poco en la ficción. ¿Es esa una meta en sí mismo a la que deberíamos aspirar? Yo creo que sí, Juan Carlos. Definitivamente Nicaragua ha sido conocido como un país de documental, ¿verdad? Por muchos años, de por sí, hemos ganado varios premios en primer lugar, ¿verdad? En los regionales para Centroamérica. Pero creo que con lo que se marcó este año, la tendencia de estas dos películas de ficción que se filmaron y el interés que hay de la gente, de los productores, de los directores, realizadores, creo que se puede definitivamente poner como una meta, ¿verdad? O sea, la gente quiere hacer proyectos de ficción, aunque el documental sigue siendo muy fuerte. Siempre se presenta durante la muestra, un día creo, las películas que están compitiendo por Nicaragua en este año. ¿Cuándo va a ser esa fecha? ¿Dónde va a ser la...? Esto va a ser el 23 de agosto, todo el día también, creo que a partir de las 9 y media hasta como las 5, en el Inca Uca. Entonces, es un maratón de obras en competencia y ahí están invitados las personas, pues todos los que metieron obra y todo el mundo que quiere ver un poco qué hay, ¿no? De cine en Ica. En todas las categorías tenemos algo, menos en largometraje documental. Entonces, pues pueden ver una buena variedad. Además de ocupar una pantalla en los cines de galerías, también el Icaro va a estar presente en las universidades, en cabeceras departamentales. ¿Cuál es el alcance que tendrá el festival este año? Sí, bueno, tenemos pantallas, tenemos dos pantallas en la Uca, tenemos una en el UNAM, una en el UPOLI, aparte de galerías aquí en Managua. Y también tenemos el Centro Cultural Guanuca en Matagalpa, la Alianza Francesa en León y también la Fundación Cohen en Chinandega. Así que vamos expandiendo cada año. La programación, ¿dónde está disponible para la gente que tenga curiosidad, que quiere escoger, quiero ver esto, quiero ver aquello? Sí, tenemos un Facebook que es Festival Icaro Nicaragua. Ahí está toda la programación y bueno, vamos a tratar en galerías, pues van a ver brochures y toda la información en físico para que la gente se lleve. Pero ahí está. Muchas gracias Natalia Hernández y Grace González de Invitro Producciones y del Comité Organizador del Festival Icaro 2013. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos. ¡Gracias!